De los temas de las versiones de Constelación 82 La radio está tocando tu canción para que te agarres a tu parecita en la pista ¡Y vámonos a bailar con Miguel Reyes! Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 El desconecte ¡Vamos agarrando pareja! ¡Vamos a ira! Parque de la zona sur salimos Pasa para que salgamos Los auténticos y originales Inoperables son los de zona sur ¡Chapaco, rebeles! ¡Caste, cumbia! ¡Bandos Unidos! Siempre contigo lo dice el famoso mascarita del sabor a tu voz ¡Sabor la guarita con mi amara! ¡Lenas del sabor! ¡China losada! ¡Lapandos de este nivel! ¡Y el sonido del amor! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos agarrando pareja! Sonido Constelación 82 Para el deno del sabor El que baila bien terreno Ya va a ser nuestro aprecio a la contratación con el... Nada más que lo tome Las bajitas de los 16 Las pequeños del futuro Aquí están todos los soldados de las 1 y 2 Y yo estoy solo Por el precio de un café Por la ventana afuera estoy Cuando yo ve Niño sin ti Las pequeños del futuro La banda De alto nivel Échale esa voz México y yo estoy Inalcanzable trazo Las tres mujeres Del reloj tal vez será Ni yo sin ti Dime ¿En quién estás? ¿En quién estás? ¿En quién estás? ¿En quién estás? Hay presentes esta noche ¿Quién estará el sonido? Échale el sabor Que fueras negra Banditos de las 16 La presión es que no lo hagas Cal Juanito Dime Dime mi amor Quiero saber más Para Carolina Escusa El cabezón que me Quiero saber más No no es Yo creo que hay Sonido Francesito Allá en Los Ángeles, California Organización de Pachosos 13 Es el elfo Y los niños de luna Vallequesa Escúchalo Angelitos desmarazos Venga a C4 siempre con celación de corazón Sonido con celación de dos Y échale sabor Ese tonto el maquitos de la 16 El pato Tan y loco sale rico y loco Y yo estoy solo Venga a los pequeños del futuro Tanosos que van separar y locos del sabor Acaban de llegar el famoso pirata Tan bonito Van el chapatín, el viejo y el conejo De velas gemela el chino 100% Sonido con celación 82 Tu billeta dibuje Tu rostro Tu voz y tu mirar Así es Y yo sin ti mi amor Dime Dime De estar Con quienes Vallequesa Siempre con celación Gracias Que puedas Légame Chicas que el sabor Danos amor El Mickey Ay con el de Reyes Dime Quiero saber Tantas Venga los bellitos De la 16 Negra, legros y manía Barritos del futuro Quiero saber Tascaditas del sabor La por la buena Con gran vera Incomorable CCD De alto nivel Calza y Bando la mona que nos acompaña Subsonido Constelación 82 Constelación 82 Constelación 82 Constelación 82 Vallequesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!